China es grande, muy grande. Pero parece que para su líder Xi Jinping no lo suficiente. Y por eso mira a África para seguir creciendo. Pero, ¿por qué el país más grande de Asia mira al continente africano? La fórmula es sencilla. China necesita hidrocarburos, necesita recursos minerales para continuar con su proceso de industrialización y de crecimiento. Además tiene un excedente de capital y muchas ganas de invertirlo en el exterior. Y a su vez África no tiene ese capital o sufre una carencia de capital, sufre una carencia de infraestructuras y tiene muchos recursos naturales. Entonces era como una relación llamada a producirse y a consumarse. China siente predilección por África y no solo en los últimos años. Sus relaciones económicas en las últimas décadas se remontan a él, a Mao Tse Tung. En los años 70 Mao financió con 570 millones de dólares la construcción de un ferrocarril entre Zambia y Tanzania. Un proyecto que superaba a la suma de todas las inversiones chinas fuera de sus fronteras hasta aquel momento. Pero sobre todo era un proyecto que sentaba un precedente. La primera infraestructura fue data de los años 70 del ferrocarril Zambia-Tanzania y la cosa exponencialmente creció a partir del año 2000 y ahora se calcula que ya se han financiado más de 500 grandes proyectos de infraestructuras. China quiere suplir la carencia de infraestructuras de África y lo hace construyendo grandes centrales eléctricas, puentes, carreteras, puertos o líneas de ferrocarril. Pero vamos a centrarnos en estas dos últimas. De los 231 puertos comerciales que tiene África, 61 han sido construidos por empresas chinas. También lo han sido 10.000 kilómetros de vías férreas por todo el continente, la misma distancia que separa Madrid de Buenos Aires. Pero la relación de China y África no acaba ahí. La construcción de cada vez más infraestructuras va ligada a una relación comercial cada vez más grande. En 10 años el volumen total del intercambio entre ambos pasó de los 1.000 millones y medio de dólares a 12.000 en el año 2002. Desde entonces la cifra ha crecido vertiginosamente hasta superar por mucha diferencia a Estados Unidos en 2008. Desde su toma de poder en 2013, Xi Jinping supo ver la importancia de África para su país. Por este motivo, su primera visita oficial como presidente de China fue a África y también lo fue en su reelección en 2018. La clave está en repetir el modelo Angola, una fórmula de relación bilateral que se remonta a la independencia de este país. Angola es un país que ha estado inmerso en guerras civiles y en conflictos internos durante tres décadas. Cuando en 2002 finaliza esa guerra civil, frente al cierto desinterés de los países europeos y Estados Unidos, China llega el primero, interesado sobre todo por las... porque tiene las segundas reservas de petróleo del continente. Angola necesitaba financiación para emerger y se llegaron unos acuerdos de financiación en que, a cambio, digamos, ese préstamo estaba respaldado por miles de toneladas diarias de petróleo que iba de Angola a China. Entonces ese modelo de dinero a cambio de recursos naturales se llamó el modelo Angola. Muchos analistas internacionales son críticos con esta política de China a la que denominan diplomacia de la trampa de la deuda. Según ellos, China estaría ahogando a estos países con una deuda que no pueden asumir para después tratar de extraer concesiones económicas o políticas. Desde visiones occidentales, por decirlo de alguna manera más europeas o americanas, se empieza a denunciar a China como de un nuevo colonialismo, una nueva forma de colonialismo, la diplomacia de atrapo con la deuda. También hay los contratos de inversión o de préstamos de China con los estados en general suelen ser bastante opacos y hay conocedores que dicen que incluyen cláusulas como de poder controlar cuentas públicas del país en caso de dificultades de impago o de poder tomar decisiones de naturaleza política. Por otro lado, lo que otros analistas o expertos dicen es este nuevo colonialismo de China, aunque no acepten ese término de nuevo colonialismo, lo que viene a reemplazar al colonialismo tradicional occidental que tras tres, cuatro décadas de relaciones comerciales y de inversión potentes con África, no han producido desarrollo, algunos de los que hablan, pues se han saqueado el continente. Pero China no es el único actor internacional con intereses en África. Europa, que ve su hegemonía en el continente africano peligrar, anunció a principios de 2022 un ambicioso plan de transformación digital y desarrollo sostenible con un paquete de inversiones de 150.000 millones de euros hasta 2027. ¿Por qué Bruselas quiere invertir en estos sectores? Así lo explicaba Ursula von der Reyen. Europa se da cuenta de que no puede descuidar su presencia en África porque, digamos, ese espacio que tradicionalmente ha ocupado y que un poco ha descuidado, digamos, no se va a quedar vacío, sino que lo van a llenar, digamos, otras. China, por supuesto, Rusia, pero también esas potencias medias como Turquía, como Japón o como las monarquías del Golfo. Al final, esta pugna no tiene tanto que ver con un interés genuino en África, ni en los puertos, los trenes o la digitalización. Más bien es una pugna que tiene que ver con el poder. Más bien es una pugna que tiene que ver con el poder.